Amigos y hermanos en el don del sacerdocio, seamos todos bienvenidos. Este es el momento de iniciar nuestro retiro espiritual en circunstancias excepcionales. Sin embargo, recordemos que a Dios nuestro Señor nada le toma por sorpresa. Algo bueno, sin duda, tiene preparado para nosotros también en esta situación por la que todos están pasando. Estamos pasando. Desde aquí, desde Bogotá, mi saludo filial y fraterno para Monseñor Jaime Muñoz y desde luego para cada uno de ustedes, queridos sacerdotes de la diócesis de Girardot. Bendigo a Dios por este encuentro y creo que lo primero que hemos de hacer es suplicar el don del Espíritu Santo. Pidamos entonces esta gracia con una profunda confianza en que Dios es el más interesado en otorgarnos aquello que Él sabe que necesitamos. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, dono en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del alma, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas sin funder. Calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Pidamos con confianza, mis hermanos, pidamos también la intercesión de María Santísima. Como madre y discípula de Cristo, como primera testigo de la gracia y del poder del Evangelio, María indudablemente nos acompaña con la fuerza de su oración. Hagamos nuestra esa oración suya. Acerquémonos al manantial de amor que hay en su corazón. Sin duda, seremos contagiados, pero no contagiados de muerte, sino contagiados de vida, y de alegría, y de confianza en Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, un par de palabras para presentarme. Mi nombre es Nelson Medina, religioso dominico desde hace 35 años ya. Es decir, contando desde la primera profesión. Ordenado sacerdote en 1992, por bondad del Señor. El oficio propio de nuestra comunidad es la predicación. Y puedo decir que se ha convertido en el anhelo más profundo de mi ser. poder servir con mi vocación sacerdotal para que el evangelio se extienda, para que pueda llegar a cada corazón. Precisamente por esa convicción profunda en el bien del evangelio, presto con el mayor gusto y con el máximo respeto este servicio a todos ustedes. En materia de estudios, que no es lo definitivo, pero, pero quizás puede ser un modo de ayudar en este servicio. Tengo una maestría en teología sistemática. Y el doctorado en teología fundamental. Recibido precisamente hace 10 años. Mis amigos, un retiro espiritual creo que hay que verlo desde el principio como una oportunidad. Nosotros sacerdotes estamos siempre llamados, casi exigidos, a dar. Dar de nuestro tiempo, dar de nuestro conocimiento, dar ánimos a las demás personas, dar esperanza, dar oración. Y es posible que algunas veces hayamos sentido que nuestras reservas interiores se van agotando. Quizás en alguna ocasión hemos sentido que las palabras que predicamos, incluso si son bonitas, son palabras que, son palabras que nos suenan a nosotros mismos un poco huecas. Un buen amigo, dominico, hermano de comunidad, compañero de estudios. Actualmente es el señor arzobispo de Popayán, Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos. Él tiene una expresión que siempre me gustó para referirse a esos momentos en que uno tal vez tiene elocuencia hacia afuera, pero por dentro está un poco hueco. ¿Has visto cuando en una pared se va tocando y de repente al llegar a cierto sitio suena hueco? Entonces dice Monseñor Omar Alberto que en esas circunstancias la predicación, nuestra vida misma, está como recitada. Recuerdas cuando a los niños les dicen, bueno, preparen una poesía para recitar. Es algo aprendido y dicho. Pero muchas veces es algo que no sale de dentro. Un retiro espiritual es una ocasión preciosa para que la palabra gane poder en nosotros. Nosotros muchas veces con nuestra vida, con nuestro trabajo, con nuestra palabra. Queremos ganar espacio en el corazón de nuestros hermanos. Me cuesta trabajo imaginar un sacerdote que no tenga este ideal. El ideal de ganar terreno, de ganar espacio. El mismo apóstol San Pablo dice en su carta, en una de sus cartas a los corintios, en la segunda carta a los corintios dice. Dadnos amplio espacio en vuestro corazón. Y todos sabemos que si nuestras palabras no conquistan corazones. Si nuestro ejemplo no arrastra corazones. Si nuestra oración no enciende corazones. Aunque logremos muchas cosas. Aunque las cifras y los informes de gestión sean impresionantes. De algún modo somos perdedores. Por eso. Por eso. Por eso me parece tan bello y tan importante. Que tengamos esta oportunidad. Y yo quiero insistir en eso mis hermanos. Una oportunidad. Una oportunidad extraña. Sobre eso hablaremos varias veces. Una oportunidad extraña ciertamente. Pero es una oportunidad. Oportunidad para que el Señor gane espacio en mí. Para que su palabra gane espacio en mí. Para que su verdad me conquiste nuevamente. Para que su espíritu me incendie nuevamente. Y utilizo ese adverbio nuevamente. Porque estoy convencido. Que en la vida de cada uno de nosotros. En la vida de lo que nosotros somos. En esa vida nuestra. Ha habido fuego. Estoy seguro que ha habido fuego. Quizás algunos recordarán ese fuego. En su tiempo de promoción vocacional. En su año propedeutico. O al entrar en la teología. O al recibir el diaconado. O en un buen retiro espiritual. Que sucedió hace unos cuantos años. O tal vez con la ordenación sacerdotal. Con una primera experiencia de servicio. Tal vez en una vicaría parroquial. Todos hemos conocido. Estoy seguro. Que todos hemos conocido. Momentos de fuego. Momentos de alegría. Momentos de convicción. Y la pregunta es. ¿Por qué eso tiene que estar en el pasado? La pregunta es. Tenemos que ser sacerdotes. De la nostalgia. O sacerdotes. De la esperanza. El sacerdote. De la nostalgia. Es el que se queda perpetuamente. Mirando hacia atrás. Y dice. Sí. Buen tiempo aquel. Buena época esa. Buen tiempo ese. El sacerdote de la esperanza. Es el que toma en serio. El saludo. Que encontramos. A nuestro Señor Jesucristo. En el libro del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis. Capítulo primero. ¿Cómo se saluda a Jesucristo? Y cómo se presenta a Jesucristo. Lo recuerdas. Él es. El que era. Él es. El que es. Y añade. Él es. El que viene. Él es el que viene. Puede decirse que un sello. De una auténtica vida cristiana. Indudablemente. De una auténtica vida sacerdotal. El sello siempre es. Esta expresión. Lo mejor. Está por venir. No solamente está por venir. En esta vida. Sino que el cristiano muere. Seguramente. Abrazado. Al crucifijo. El cristiano muere. Abrazando. La cruz de Cristo. Pero. Sobre todo. Abrazando con la fe a Jesús. Y con una certeza. Lo mejor viene. Recuerdas. Las palabras. Que dijo el apóstol San Pablo. En su carta a los filipenses. Olvidando lo que queda atrás. Me lanzo hacia lo que está adelante. Y recuerdas las palabras del mismo apóstol. En la segunda carta a su discípulo Timoteo. Le dice. Yo estoy a punto de ser derramado. Como libación. Se refería a su sangre. Que habría de ser. Vertida. Como testimonio supremo y sublime. De su amor a Cristo. Libación. Algo así como lo que popularmente llamamos un brindis. Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Como pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho. Alzaré la copa de la salvación. Es hermoso alzar la copa de la salvación. Pero a veces. Esa copa. Que tiene que ser levantada. Esa alivación. Es nuestra propia vida entregada. Pero lo más hermoso de ese pasaje. Me parece a mí. Lo más hermoso de ese pasaje. Que nosotros encontramos en segunda Timoteo. Es la certeza que tiene Pablo. Ahora me aguarda la corona. Que el Señor justo juez. Me va a dar. Y no solo a mí. Sino a todos los que tienen amor a su venida. Nos está enseñando San Pablo. A que nosotros no seamos. Pueblo de la nostalgia. Sino pueblo de la esperanza. Y por consiguiente. Si somos pueblo de la esperanza. Quiere decir que nosotros. Miramos. Lo que Dios ha hecho. Ante todo. Como promesa. De lo que Dios hará. No está tan lejos. El tiempo de Adviento. Y les confieso mis amigos. Que. Lo que más me gusta del tiempo de Adviento. Es precisamente. Esa dinámica. De pasado futuro. El pasado y el futuro. Si recuerdas las lecturas. De la Santa Misa. Digamos el esquema. El. El modo. De la Santa Misa. De las lecturas de la Santa Misa en Adviento. Recordarás que la primera lectura. Casi sin excepción. La excepción serían las fiestas. Litúrgicas. Las solemnidades. Como la Inmaculada Concepción. Pero casi sin excepción. La primera lectura. Es de Isaías. Las lecturas. Y si recuerdas. Siempre son lecturas que miran hacia el futuro. El Señor preparará un banquete. En otro pasaje nos dice. El ciego verá. El cojo danzará. En otro pasaje nos dice. El lobo habitará con el cordero. Son mensajes en futuro. Y luego. Los evangelios durante ese tiempo de Adviento. Van mostrando. Como esas promesas. Que Dios hizo. Las cumplió. Dios lo dijo. Y lo hizo. El gran mensaje. El gran mensaje. Por supuesto. El gran mensaje. Que nos da. Este. Este gran pasaje. Este gran esquema del Adviento. El gran mensaje. Que nos da es. Dios. Es de fiar. De manera que podamos ver. Lo que ya ha hecho. Como boceto. Como promesa. Como arras. De lo que viene después. Yo quisiera que. Iniciáramos pues. Nuestro retiro espiritual. En esa clave hermosa. En esa clave profunda. De. Acoger. El pasado. Pero no para quedarnos en él. Sino para mirar. El futuro. Para. Para. Anticipar. Ese futuro. De la esperanza. Por consiguiente. Este retiro espiritual. Puede marcar. Una gran diferencia. En nuestra vida. Porque seamos sinceros. Hermanos. Por supuesto. Que nosotros. Estamos hechos. Del mismo barro. De todos los demás. Nuestros contemporáneos. Hombres y mujeres. Sufren de incertidumbre. Y nosotros. Seguramente también. Muchos de ellos. Han tenido que pasar. Por el miedo. Muchos de ellos. Han tenido que pasar. Por la tristeza. Muchos de ellos. Han tenido que pasar. Por soledad. Y nosotros. Y nosotros. También. Estamos hechos. Del mismo barro. Que todos. La incertidumbre. La tristeza. La soledad. Las preguntas. Y las inquietudes. Más profundas. Golpean. El corazón. Del sacerdote. Con igual. O mayor fuerza. Que cualquier otra persona. Una vez. Me decía. Un hermano. En el sacerdocio. Me decía. Nosotros. Refiriéndose. A los sacerdotes. No solo. Sufrimos. Lo que otros. Sufren. Sino. Que de alguna manera. La gente. Espera. Que seamos. Más fuertes. Y esa. Expectativa. De fortaleza. Que los demás. Tienen. Hacia nosotros. A veces. Se convierte. Como en una especie. De carga. Adicional. Porque. No solo. Tengo. Que. Padecer. Sino. Que. Tengo. Que. Ayudar. A otros. Que están. No es. Fácil. Estoy seguro. Que. Muchos. Hablo por mí. En primer lugar. Hemos tenido momentos. En que sentimos. Que resbalamos. Momentos. En que sentimos. Que decaemos. Momentos. En que nos sentimos. Agrietados. Momentos. En que. Como todos los demás. Quisiéramos. Cerrar. Ese año. Ya será inolvidable. Cerrar. Ese año. Ese 2020. Y decir. Lejos. Quédate. Allá. Quisiéramos. Verlo. Como una historia. Que se supera. Una historia. Que pasa. Y sin embargo. Pues todos. Estamos al tanto. De las noticias. De hecho. Este retiro. Se está ofreciendo. De esta manera. Que suele llamarse. Virtual. Este retiro. Se está ofreciendo así. Por el rebrote. Por el repunte. Por la segunda ola. De manera que. La condición. En la que muchos. Tal vez. Nos encontramos. Es fuerte. Porque la condición. En que nos encontramos. Es la de aquel ciclista. Que después de subir. Una pesada cuesta. Y llegar. A un pequeño. Terreno plano. De repente. Ve. Que con todo. El cansancio. Que ya trae. Otra. Otra subida. Otra montaña. Otro confinamiento. Otra. Otra etapa. De soledad. Otra etapa. De incertidumbre económica. En cierto sentido. Esa primera cuesta. Tuvo sus propias dificultades. dificultades como por ejemplo el hecho de tomarnos por sorpresa pienso que ninguno de nosotros había tenido la experiencia de una epidemia de estas proporciones el mundo tenía más o menos un siglo de no sufrir algo parecido todos dicen que la última gran epidemia que conoció la humanidad fue la epidemia de la influenza o la gripa española por allá un poco antes del año 1920 o sea más de 100 años así que todas esas primeras normas y todas esas privaciones y todas esas noticias contradictorias de la primera ola nos derribaron ciertamente nos produjeron perplejidad pero si recuerdas hubo un largo periodo en el que a través de nuestros celulares estábamos recibiendo continuamente los famosos memes y había muchos chistes a ver yo no quiero ser un amargado yo también lo he disfrutado de esos apuntes y muchos eran muy buenos pero sucedieron dos cosas aquí en Colombia los confinamientos empezaron hacia el mes de marzo de 1900 así estoy yo hacia marzo del 2020 más o menos tres, cuatro meses después es decir hacia junio, julio la cantidad de apuntes de chistes de memes había bajado bastante teníamos teníamos ya un ambiente diferente y yo me acuerdo que hacia el mes de agosto circuló bastante otro chiste que representaba a un humano que está oyendo a una especie de simio que le habla seguro te llegó también a ti a tu celular y se supone que el simio este le va a decir un secreto al humano y lo que le dice es la cuarentena llega hasta diciembre eso parecía un chiste en agosto pero llegó diciembre y teníamos bastantes restricciones y amaneció el nuevo año y bien pronto nuevas restricciones otra vez una subida otra vez un ascenso esto es pesado esto es difícil pero yo no quiero continuar un minuto más sin que hagamos una pequeña oración aquí en este instante ustedes y yo hagamos una pequeña oración por los difuntos hagamos una oración mis hermanos por tantos que han sufrido pérdidas estoy seguro que muchos de ustedes tienen cerca personas incluso en su propia familia tienen personas que o fallecieron o personas que han perdido a alguien y las historias de dolor son muchas hagamos una pausa no nos olvidamos de nuestros difuntos mis hermanos de los difuntos de la diócesis de los difuntos de nuestras comunidades parroquiales de nuestros difuntos en las obras de evangelización colegios misiones programas de formación ministros extraordinarios no nos olvidamos de ellos tomemos ese salmo por excelencia que yo creo que capta perfectamente el alma cristiana en oración por los difuntos desde lo hondo a ti grito señor señor escucha mi voz estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica si llevas cuenta de los delitos señor quien podrá resistir pero de ti procede el perdón y así infundes respeto mi alma espera en el señor espera en su palabra mi alma aguarda al señor más que al centinela la aurora aguarda a Israel al señor como el centinela la aurora porque del señor viene la misericordia la redención copiosa y el redimirá a Israel de todos sus delitos dales señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua dales señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua mis hermanos esto es lo que estamos viviendo ustedes y yo despedidas de hermanos muy queridos preocupación angustia y sin embargo repito el llamado es miremos este retiro como una oportunidad yo voy a dar algunas indicaciones que me parece que nos pueden ayudar para vivir este retiro en estas circunstancias excepcionales vivirlo con provecho vivirlo como ya hemos dicho en clave de esperanza vamos a dar tres recomendaciones típicas y dos recomendaciones específicas las tres recomendaciones típicas son las que se dan prácticamente en todos los retiros y bueno es mi deber repetirlas aquí y las dos recomendaciones específicas tienen que ver con la circunstancia de pandemia y tienen que ver por supuesto con el hecho de que este retiro tengamos que hacerlo así en esta distancia recomendaciones generales la primera recomendación general es que si queremos que Dios nos hable obviamente necesitamos silencio no podemos perder ese rasgo esa esa característica central no podemos perder ese llamémoslo así ese sello que tiene el tiempo de retiro necesitamos silencio silencio que implica distancia de los medios usuales de comunicación si nosotros escuchamos una predicación y luego tenemos una dos horas de televisión muy posiblemente vamos a perder un gran fruto y esto es bíblico todos recordamos la parábola del sembrador todos recordamos como la primera semilla que se pierde es aquella que es arrebatada por aquellas aves ni siquiera entra en la tierra sin ponernos dramáticos vamos a decirlo de esta manera el demonio está muy interesado en que la semilla de la palabra no entre en nuestros corazones está muy interesado en eso el demonio está muy interesado en que nosotros prontamente caigamos en la distracción es interesante el origen de la palabra distracción viene del verbo trao o trajo bien tiene una h intermedia y trao que tiene como participio tractum de manera que distractum lo que quiere decir es el que está siendo jalado por distintas fuerzas el que está siendo jalado por muchas partes al mismo tiempo ese es el distractum entonces es necesario mucho más en estas condiciones en las que estamos por supuesto que es necesario que nosotros entremos en esta tónica de verdadera escucha no podemos dejar que la palabra del señor la que él nos da a través de la santa misa la que él nos da a través de la lectura espiritual la que él nos da a través del predicador no podemos dejar que esas palabras de Dios sean arrebatadas despiadadamente por esas aves esas aves son las distracciones si de verdad vas a empezar este retiro si de verdad lo vas a vivir hermano tómalo en serio tómalo en serio y si lo vas a tomar en serio entonces escucha esto significa distancia de todo lo que pueda ser distracción el estar en nuestras propias casas como yo estoy en la mía y seguramente tú estás en la tuya no facilita mucho el tema de las distracciones por eso precisamente es tan frecuente que para ir a un retiro espiritual pues uno se sitúa en una casa distinta que está precisamente adecuada para ese recogimiento para ese silencio pero bueno estamos como estamos entonces lo primero disciplina propia disciplina personal voy a tomar distancia de lo que me distrae voy a tomar distancia de lo que me dispersa quiero que este tiempo sea un tiempo particular de oración de encuentro con el Señor segundo como en muchos otros retiros también en este vale la recomendación de que tú tomes tus apuntes estamos iniciando este camino con un profundo espíritu de fe y eso significa que nosotros creemos en la acción de Dios en la acción de su espíritu que quiere hablarnos que quiere llegar a nosotros yo te invito a que en estas predicaciones tú tengas siempre sea tu tableta celular computador o más tradicionalmente libreta y un esfero toma nota de aquellas frases que tal vez sientes que son más para ti esas son las frases que te van a enriquecer hermano esas son las frases que te van a ayudar que te van a levantar esas frases te van a hacer mucho bien esas frases son las que de algún modo muestran lo que el Señor quiere para ti en este retiro entonces no las pierdas no las perdamos hay que tener ese ejercicio ese ejercicio bendito de la atención a lo que Dios me quiere decir y te puedo asegurar que si dos están escuchando la misma charla no toman exactamente los mismos apuntes porque el Señor quiere hacer resonar su voz de una manera en uno y de otra manera en otro toma tus apuntes especialmente las citas bíblicas esas citas bíblicas que van apareciendo a veces con una alusión muy general yo por ejemplo mencioné lo de San Pablo segunda carta a los corintios bueno pero pero tal vez esa frase de San Pablo te llamó la atención o la que él dijo en filipenses o en la segunda carta a Timoteo entonces no las dejes perder aprovechalas tercero necesitamos como en todo retiro un buen horario un buen horario que significa ante todo un espacio más generoso para la oración le preguntaba a un hermano dominico un hombre ya mayor le preguntaba cuál es la mayor pérdida esta conversación la tuve me asombran ya las fechas hace 20 años 20 años en un capítulo general que tuvimos le preguntaba un dominico bueno cuál es la mayor pérdida que nosotros hemos tenido como comunidad religiosa yo pues no no sabía digamos como a qué podía ser alusión él y mira lo que me dice nosotros hemos perdido en su mayor parte la oración mental hemos perdido la oración mental hasta el punto de que en general muchos sacerdotes descuidamos tal vez con mayor o menor frecuencia pero descuidamos nuestra oración propia nuestros laudes nuestras vísperas nuestras completas pero ese debería ser solo el comienzo el comienzo para que luego venga esa otra oración profunda esa oración de corazón a corazón esa oración que es la que hace que pueda entrar en mí que pueda transformarme la palabra una vez me decía un monje benedictino orar sin meditar es como masticar y escupir escribe esa frase que te conviene orar sin meditar sin meditar la palabra por supuesto no hablamos aquí de otra meditación de otra religión orar sin meditar es como masticar y escupir bueno muy fuerte suena fuerte pero no se le olvida uno después de que uno lo ha oído entonces el tiempo de retiro tiene que ser tiempo donde nosotros masticamos rumiamos incluso había unos monjes que hablaban de la ruminatio rumiamos asimilamos acuérdate lo que dijimos vamos a darle poder al señor sobre nuestro corazón sobre nuestro cuerpo sobre nuestros afectos sobre nuestro tiempo resumen las tres recomendaciones generales cuáles son silencio y distancia de las distracciones esto es muy importante segundo toma nota el Espíritu Santo te está hablando yo de vez en cuando digo así con un poquito de sonrisa escribe lo que te conviene y de verdad que te puede convenir y te puede servir mucho toma nota el Espíritu te está hablando a ti a ti y tercero una fidelidad en el horario dando no un horario como una imposición externa sino un horario repito como oportunidad oportunidad de que oportunidad de hacer verdadera meditación de lo que Dios me va diciendo y te repito la frase del monje orar sin meditar es como masticar y escupir ahora pasemos a las dos recomendaciones particulares y con esto terminamos esta primera charla la primera recomendación es hagamos de la dificultad una oportunidad como estas charlas quedan grabadas y quedan en internet y esa es la manera precisamente como nos conectamos como estas charlas quedan en internet piensa que tú puedes volver a oír eso usualmente no se puede en el retiro tradicional en el retiro tradicional pues tú no le vas a decir al predicador por favor otra vez vuelva y dígame la misma charla aquí si se puede yo me atrevo a ser descarado habrá alguno al que le pueda servir esto que voy a decir puesto que estamos teniendo dos predicaciones al día eso te deja mucho tiempo no será buena idea escuchar cada una dos veces una en el horario propio en el horario del retiro otra en otro momento aprovecha y no sólo durante estos días insisto como estas predicaciones quedan en internet entonces también puedes perfectamente puedes después de un tiempo volver a escuchar hacer retiro espiritual una vez al año es fantástico pero todos sabemos que es insuficiente entonces la primera recomendación específica es esa la segunda recomendación específica vamos a vivir este retiro especialmente este retiro en clave de combate espiritual vamos a entrar en combate espiritual que quiero decir con eso el mundo entero está en guerra contra esta pandemia terrible y ya sabes cuando hay dificultades cuando las cosas no salen como uno quisiera entonces según enseña santo tomás de aquí no hay dos reacciones la una se llama tristeza la otra se llama combate ira de la buena es decir no me dejo no me dejo y yo te invito así pues desde mi corazón yo te invito a que tú tomes una actitud combativa porque si no tomas la actitud combativa vas a tomar la actitud depresiva escribe eso también en esta pandemia el que no tome actitud combativa sucumbirá a la actitud depresiva y actitud combativa en lenguaje popular colombiano es no me dejo no me dejo no voy a perder este retiro y no voy a perder lo que Dios ha hecho en mí y mis hermanos vamos a luchar juntos y mis hermanos vamos a salir de esto juntos y nuestra diócesis va a superar este momento y cuando poco a poco se pueda ir restableciendo el servicio pastoral ordinario la gente verá en tus ojos que no perdiste el tiempo que no te dejaste hundir por la tristeza que combatiste y que ahora más fuerte que nunca tienes un mensaje más convincente más penetrante y una vida más auténtica que a todos nos hace falta así que vamos a vivir este retiro en clave combativa vamos a vivirlo así vamos a vivirlo con una carga de amor adicional porque sabemos que si no tomamos una actitud de combate terminaremos tomando una actitud de derrota y eso no lo vamos a permitir nosotros somos de Cristo con ese espíritu mis hermanos iniciamos nuestro retiro espiritual una vez más gracias monseñor Jaime gracias a tantos sacerdotes queridos que han manifestado su cercanía su fraternidad su solidaridad y ahora demosle la gloria y la alabanza a Dios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén